Es prácticamente 100% tapatía porque tenemos algunos argentinos repatriados en la producción, por supuesto. Y bueno, se estrena este verano, muy pronto anunciamos las fechas y los dejo con Iván López, director de la película. Gracias. Gracias a todos. Antes que nada, gracias al festival por darnos esta oportunidad. Es para nosotros muy especial estar aquí por muchas razones. La primera es porque no habría un mejor lugar que en el Festival Internacional de las Chivas Rayadas del Guadalajara para presentar esta película. Y este trailer que les vamos a presentar es justo una probadita de esta visión que nos dio Matías al permitirnos entrar en este grupo tan cerrado del primer equipo de las Chivas y poder contar una historia humana. Realmente nosotros fuimos los primeros sorprendidos en darnos cuenta que los jugadores tienen unas vidas llenas de sacrificio y realmente inspiradoras. Y a partir de ahí nació la idea de contar una película y creo que a todos les va a gustar. Y para nosotros además todo el crew está aquí. Somos de Guadalajara, estamos en torres, estamos en torres y estamos acostumbrados a retearnos a estas fiestas sin invitación. Entonces también está increíble que ahora estamos de este lado. Una imagen dice más que mil palabras. No lo van a ver ahorita, pero antes de la proyección de la película van a poder ver el trailer. Espero que lo disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.